¡Suscríbete al canal! Por cierto, ya ven que estoy subiendo videos de Sons of Forest, yo espero que les esté gustando, la mera verdad el juego está excelente, obviamente yo creo que también sería muy entretenido jugar con gente, pero bueno, voy a ir igual subiendo videos de manera a ver si los puedo subir en la tarde, aunque no los voy a subir tan seguido porque yo te voy a tener un poquito menos de tiempo, pero voy a estar trayéndoles los capítulos, espero llegar al final del juego para ver en qué termina, pero bueno, la mera me la pasé muy bien. Y bueno, vamos aquí a comenzar ya con nuestra base, voy a hacerme aquí un cubito en abandone para tarjetear y ese rollo y también vamos a buscar también otra zona donde poner otra base, así que mientras, esto lo vamos a terminar y por lo menos lo vamos a dejar a piedrita, ¿no? ¡Lo mato! ¡Lo mato! Bueno, estoy aquí entre garaje y gas station, ahora sí que me exoneré para ver en dónde salemos, pero bueno, vengo haciéndome la calle y aprovechando, pues bueno, estoy matando estos animales. Vamos a ver si podemos juntar más lobos, creo que por acá había visto, miren, si acá hay otro lobo, vamos a matar los lobos que se puedan para rápidamente tener la mochila segura, que ya tengo uno, pero pues es bueno tener siempre dos, ¿no? Mira, aquí hay otro lobito, nice, y recogemos. De hecho, hasta yo recomiendo al inicio cuando mates cualquier animal, llévate hasta la grasa animal, es muy necesaria, ya que si luego no consigues para hacer gasolina, bueno, tener gasolina para hacerte los hornos, este, pues digamos que la grasa te ayuda un montón al inicio, ¿eh? Por lo menos para hacer tu primer horno o dos hornos te ayuda bastante bien. Digo, el primero te lo da el tutorial, ¿no? Y de ahí va alguien. Pero bueno, ya después de que tengas el de tutorial es bueno siempre tener uno o dos hornos más, porque pues aceleras el proceso para mejorar tu base, ¿va? Mira, aquí está un carnal, anda farmeando. Vale, voy a ver si me puedo hacer, digamos que la base, allí en este, en nuclear, y bueno, pues vamos a poner una allá, y después vemos si ponemos otra, a ver, a ver en otro lado, ¿vale? A ver si lo alcanzamos a este carnal. Como así, igual dice, vale, ahí está con otro o qué? O es bot. No creo que era bot, ¿no? Vale, vale, vamos a matar a este carnalazo. Hola, brother. Te mato. Uy, buenísima. Hola, carnalito. Uy, vale, con esta arrancamos nuestra base aquí en nuclear, así que yo creo que vamos a agarrar para allá de una vez. Y este, y bueno, pues yo con esto me hago lo básico. O sea, ponemos los cimientos y mejoramos aunque sea a piedrita. Miren, aquí voy a colocar esta, esta base. Bueno, es la de los cimientos. Ahí, cuando la quieran, se meten a mi perfil y está ahí en, pues en builds, algo así, y ahí pueden descargar. Bueno, más bien copiar este plano y ya lo hacen más rápido cuando quieren una base de paredes dobles. A ver, le ponemos esto por acá. Ahí viene gente. Cuidado que apurarnos. Rápido, ponen gabinete. Hijo de su madre. Vale, vale, aquí cerra rápido el techo, muchachos. Cualquier cosa puede pasar. O sea, digo, no tenemos nada. Apenas vamos empezando, pero aún así, que no nos la líen porque ya tenemos los cimientos y todo. Vale, ponemos esto rápido. Y voy a poner paredes. Y mejoramos, ¿no? Vamos a salir, muchachos. Ya mejoramos el centro. De hecho, me estaban aquí dando lata unos vecinos. Y se bajó, por cierto, un poquito de la vida de la base. Nada más que, bueno, al que hacer reparar de donde está mi gabinete, miren, aquí sí mejoré. Pero hay que ir por materiales y eso. Miren, ahí viene alguien. Vale, ese es el vecino. Creo que me está dando lata. Hijo de su madre. Por acá, salvaje, ¿eh? ¿Qué quieres? ¡Toma! Híjole, te salgo. Vale. Bueno, bueno. Ahorita, ahorita nos equipamos. Bueno, vamos aquí a nuclear. Necesitamos ir por gasolina, ya que hay que colocar hornos. Entonces, pues bueno. De hecho, todavía ni siquiera termino el tutorial. Entonces, si ahorita lo termino, me dan un horno. Pero no se crean, hace falta más. Vale, pasos allá adentro. Chale. A ver si no me ganan mis barriles. Porque de hecho, ahorita todos, pues muchas veces vienen por eso. ¡Uy! ¡Cámara! ¡Hola! ¡Uy! ¡Me muevo! Que no me mate. Bueno, no traigo nada. O sea, vengo tieso, ¿no? Lo que sí es que traigo una escopeta que nada más tiene un tiro. Fue del bot que maté. Hola. Ya no vino. Vale, pues vamos a entrar, pero por acá, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, este, maté un bot y entonces me dio una escopeta. Que de hecho, no es la del tutorial, sino ya tuviera... Allá ya hay alguien, ¿eh? Si no te tuviera balas. Pero bueno, me la voy a jugar. Vale. Entró ahí esa zona, ¿eh? A ver, vamos por acá, porque no me voy a atacar el este bicho. A ver, ahora sí. Vamos. Hola, amigo. ¿Hay alguien aquí? ¡Oye, aquí está! ¡Tapando! ¡Buenísima! ¡Uy! Con una bala. ¡Uy! Lo que necesitábamos nada más. ¡Uy! ¡Cuánta gasolina! ¡No manches! Con eso hago seis hornos, ¿no? A ver aquí. ¡Uy! ¿Qué hay más? No, con esto me hago siete hornos. Vale, o más, ¿no? Casi ocho. Pero bueno, con eso arrancamos bien, muchachos. Digo, ya no tengo balas. Pero bueno, este... Vamos a llevarnos esto. Y ya, este, ponemos hornos, muchachos. Ahorita esto nos va a dar un buen avance. Porque no se crean. A veces al inicio pasa mucho de que... Digo, cuando uno arranca no ponen los suficientes hornos. Digo, yo te recomiendo que empieces jodido con cinco hornos. Jodido. O sea, luego, luego, prioridad. Vale, ahí vienen. Hola. Hola, brother. ¡Ay! Headshot. Buenísima. Te mato. Muérete. Oye, viene una bicicleta. ¡Es el de hace rato! ¡Cámara! Me volteo. Ya no me dio chance. Vale, amigos. Vamos a colocar hornos. Ahorita voy a empezar con estos tres. Pero creo que voy a ir poniendo más. Pasa que también necesito farmear. Entonces, este, voy a colocar estos tres. Tengo poquito metal. Creo que tengo tres mil de metal. Vamos a colocarlos. Y me voy a salir a dar el rol. Digo, hay gente que se está ahorita allá afuera matando. Pero, pues yo necesito ahorita farmear. Bueno, muchachos. Antes de irme, déjenme le pongo otra capita aquí arriba nada más. Porque luego te vas y regresas. Ya ven lo que me han hecho. Que voy de regreso ya con mi farme y ya me andan raideando. Entonces, mejor de una vez hay que ponerle otras capitas de protección. Y ya cualquiera no llega y te raidea. Vale, pues así quedó, muchachos. Ya le mejoramos. Y le ponemos arriba sus paredes. Y ya nada más. Ahorita le voy a meter pura piedra. Y ya, ¿no? Ya nada más por el centro a mejorar el cubito principal. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero miren. Sí, es que a veces podemos irnos a pvpear eso. Pero no, no, no. Ahorita lo primero, lo primero es tu base. Dejarla bien. Y ahora sí ya nos salimos. Vale. Ya tengo otros dos hornos más. Pero vamos a poner más hornos, ¿eh? Todavía tengo más gasolina. Así que vamos a ver esto. Bueno, ahora sí, chicos. Como pueden ver, ya quedó esto bien. Esta es la base. Ya aguanta. Miren. Vamos a tomaros una fotito por acá. Para Shelfie. Nice. Vamos a salir, muchachos. Tengo gente fuera. Mira, así que ya como la base. Quieran o no, ya está aguantando un poquito. Aquí. Ah, mira, es el vecino. Vale, es el vecino que iba ahí, ¿eh? Como que no le gusta que me haya mudado cerca de él. Me ve como una amenaza. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a escopeta. Abrimos. Hola. Vale, gasto una bala. Ahora voy yo. Toma. Toma. Una bala morimos, ¿eh? El que sea. Uy. Vente para acá, salvaje. Vale. Ah, buenísima. Nice. Hola, brother. Bueno, vamos a ir juntando ahí hermillas y todo ese rollo. Lo metemos. Y seguimos, ¿vale? Poder ir cosas, salimos. Vamos a guardar esto por acá. Vale, se viene afuera. Bueno, de hecho son dos, creo, ahora. Ah, a ver. Hola. Cámara. No, este ya viene tieso, pero hay otro por atrás de esa piedra, ¿eh? No sea amigo de este o venga por el ruido que está escuchando. Venga aquí a dar lata, pero bueno. Aún así no hay que confiarse, ¿eh? Siempre atentos. Vale, vale, no hay nadie. Ahora sí. Estoy viendo, salvaje. Se mueve. Aguantamos. Vale, buenísima. Cámara salvaje, ven para acá. A ver si lo alcanzamos. Se va a meter aquí. Vale, ahí hay cajitas de muerte. Ahí viene por acá. Vamos a aguantarlo. No, ya se tiró. Ah, total ya me aviento, ¿eh? Vale. Uy, trae arma. Un revólver, no, una pistola, creo que vi. A ver. Hola. ¿Qué pasó, salvaje? Uy, se murió. Ah, pues hay cocinias, miren. Nice. Uy, que hay balas. Yo creo que por eso venía el men, porque aquí se le había quedado su luz, se ha de haber muerto por radiación. Bueno, llevo, lo llevo. ¿No? Estuvo bien. Y ya sacamos de aquí. Nada más que yo también voy a morir por radiación, ¿eh? Yo creo que voy a tener que dejar el luz por ahí tirado. Mira, en cambio, la escopeta, porque este trae un editamento. Esta, quieran, ¿no? Pues ayuda un poquito más. Vamos por el luz, muchachos, que se quedó ahí tirado. Nada más que me viene siguiendo un men. Estuvo bueno. ¿Qué estás? Aquí está ahí la vida. Vale, está ahí la pistolita. Vale, es el mismo vecino de allá arriba. Ven para acá, salvaje. Cálmate. Relájate. Vale. Vamos por el luz que dejamos allá tirado. De hecho, lo dejé entre... Bueno, afuerita de la... Pues de esa estructura. A ver, por aquí está mi cajita. Así está. Nice. Bueno, como sea, algo es algo. Hay que ir juntando. Mira, este clóset viene de maravilla para acomodar ahí armaduras. Vamos para afuera, muchachos. Escuché disparos. Hola. Ahí ya... O sea, andan matándole aquí con la escopeta. Pero bueno, quiero ver si puedo sorprender al... Ah, están ahí abajo, miren. Vale, se están dando en esa base de allá. A ver, vamos. Ponemos la escopetita. Y vamos a ver. Como es, ahorita ya los hornos se están trabajando. Ya ahorita ya te puedes dar así la vuelta. Y ya ahorita los hornos, pues, andan chambeando, ¿no? Para la base. Ah, vale. Ahí ya me vio. Ahí viene este men, ¿eh? Hola, salvaje. Toma. Buenísima. Ahí se viene el otro. ¡Te carga! Creo que aquí se están mudando también al barrio. Se ve que están ahí como construyendo. Así que vamos a ver qué onda. Igual y luego estos tienen la sorpresa porque luego van llegando, pero ya vienen encargaditos de farmeo y apenas van a hacer su base. Uy, abrió. ¿Qué pasó, salvaje? ¿Dónde vas? Te mato. Uy. Se teletransporta, ¿eh? Creo que trae medio mal el internet. Está jugando con datos. ¿O anda en llamado? No sé, ¿no pasa eso? Vale, este bot hay que matarlo porque trae escopeta. Una escopeta, además, no nos viene mal. Vale. Uy, es de las buenas. Esta la guardo. Vale, nice. Vale, ahí viene uno. Toma, salvaje. ¡Moré! Está. Vale, quiero ver el de allá, a ver si traía cosillas. No se quiere matar primero el bot. Que ese bot es valioso. Sí, aquí los bots, bueno, ya hasta los bots, hasta en cualquier tipo de server es valioso. Por cierto, hay un blood y también los mato porque si te da, si te dan buen loot. A veces hasta SMG te dan. Entonces hay que matarlos. Vale, ahí ya va uno, pero ya va de largo. Así que, Nel, a ver qué tiene este man. O igual y, no sé, esquiva por cosillas, pero bien podía haberse encerrado. Cámara, salimos, ¿eh? Este video aquí arriba, luego, luego. Vamos, aquí vive el men, míralo. De hecho, creo que ahí viene, ¿eh? Vale, creo que ya me vio. Así que, vamos a ver si lo puedo matar. Si me mata, pues ya se lleva esta doble barrel. Si lo mato, pues, lo mato, ¿no? ¡Ve para acá! ¡Toma! ¡Perro! Ahí está. Nice. A ver, escopetita, el farromedito que traía y los compostos. Vale, nice. Vale, así vámonos. Vámonos, que ahí vienen los salvajes. No sé si vaya a salir de aquí. Cámara, ¿eh? ¿Qué quiere, salvaje? ¡Te mato! Luego, ya vienes tieso. Mira, ahí viene su amigo, pero este anda todo layado. Ha de estar, les digo, bueno, pasa esto que luego me preguntan cómo, por qué les da lag y eso es... O, muchas razones. ¿Están lejos del Wi-Fi? ¿Están jugando con llamada? ¿O están jugando con datos? O sea, muchas veces es eso, ¿no? O la región, pero más que nada es eso, que están muy lejos de su módem o su internet anda medio mal. Porque sí me ha pasado a mí, de hecho, ¿eh? Que el pin se sube a 999, olvídate, es brutal. Pero eso me pasa cuando juego muy lejos de mi módem. Vale. Pues bueno, vamos a aquí seguir, este, matándolos. A ver si luego me traen más armas. Y vamos juntando. Pero miren, ya cómo está aquí de hornos, ¿eh? Están trabajando. Vale. Vamos nuevamente aquí a nuclear, que es mi zona donde ahorita me la voy a pasar. Eh, voy a ver... Uy. Venía la tarjeta, pero... Vale, va ese men. No sé si ese men ya la agarró. Venía de allá. Vale, está ahí, escopeta, cuidado. ¿Dónde está? Hola. Uy, se ve algo ahí. ¡Uy, está tirado! ¡Se murió! Vale. Nice. Uy, trae cosillas. ¡Ojo! Vale. Necesito, por cierto, el blue pin del cofre y del closet para la base. Y listo también una estantería, ¿vale? Así que esto lo aseguramos de una vez. ¡Nice! Déjame en paz, salvaje. Mira que voy a sacar mi arma y te voy a dar... Vale, esto lo pediste. Vale, vamos. Es que no manches. ¡Vamos! Ven para acá, sombra. No, ni, 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 ni te barras, ¿eh? Que te mato. Vale. Vamos a matarlo, a ver qué más trae, aparte de su guermita. A ver. Miren, como sea, las vamos juntando. Ya en su momento los voy a reciclar. Mira, aquí hay un bot hecho que matarlo. A ver qué nos da. Una SMG, dame, por favor. Bueno, también el estilo no es despreciable. Ya me aprendí la bomba oil, muchachos. Miren, no tenemos armas, no tenemos SMG, no tenemos mira, pero tenemos oil y tenemos escopeta. Entonces, ya con esto y como están trabajando los hornos, ya podríamos ver la posibilidad de raidear, ¿vale? Entonces, este, digo, bases ahorita de piedrita que apenas son el 2x2 le podemos dar. Luego esas tienen farmito y de ahí vamos a sacar para nuestra base, ¿va? Entonces esto es lo que hago luego, luego de rápido. Si se dan cuenta, no han pasado muchas horas y ya tenemos hoy la prendida. Ya tenemos materiales. Están los hornos a full trabajando. Entonces esto nos da ahorita oportunidad de raidear antes de que nos ganen las bases, ¿va? Entonces, miren, aquí tenemos cosillas. Y salimos con escopeta, ¿no? Así lo hacemos. Vale, primer rol. Me voy a exonerar. A ver por dónde salgo. Me voy a llevar nada más mi escopeta. Y, bueno, tenemos ahí algunas oils que ya traigo aquí en el inventario, ¿vale? Miren, estamos en abandonet. Cuidado, pasos. Vale, justamente, miren, ahí se están matando. Sacamos esto y vamos. Vale, ¿quién ganará? Se matan. Que no me vean. Muerto. Ahora voy yo, carnal. Lo siento. No te quedes quieto nunca. Siempre tenés... Uy, se me gustó su pacemaker. Siempre muévete, carnalazo. Y el otro festeja. Nice. Me lo mataste. Vale, buenísimo. A ver qué trae. Bueno, pues no traigan gran cosa, pero vale. Vamos a aprovechar esta bicicleta. Y con esta vamos a dar así el rol. Ahorita la voy a levantar. De hecho, me la voy a volver a poner porque si no, el men que el mate va a saber dónde ando. Entonces, lo que no queremos es eso. Nada más que me voy a alejar un poquito. Para que, por si ahorita viene por ellas y viene corriendo, no me alcance. Bueno, ahí hay una base. Es de maderita. Pero probablemente el centro ya lo tengan, no sé, de piedra. Será cuestión de ir a ver, muchachos. A ver, checamos report. No sé. Me salen cuatro meses. Pero no sé si todos estén aquí o estén regados. Que lo más probable es que estén regados, ¿no? Vale. Vamos a poner un saco. Vamos, muchachos. A ver qué onda. Sí, se oyen pasos. Justamente aquí hay alguien adentro. Vale. De hecho, miren, ahí se ve como que la base hueca. Sí, la están haciendo, de hecho. Uy. Hola, carnal. Vente. Déjate venir. ¿No? Vale. Entonces yo me subo. Uy, ya me vio. Cámara. ¡Alejate! Vale. Órale. Vale, traía cofrecitos. Y algo de piedrita. Y maderita. Vale. Aquí entramos. Uy, ahí viene. Muerto. Nice. Eh, rompemos esto, ¿no? Pues ya entramos a la base. Creo que sí, justamente ahorita, ahorita la va haciendo el... Uy, miren, ahí está su otro compadre dormido. Vale, quesito. Saluditos. A ver. Sí. Es más, yo creo que vamos a hacer modo vandalismo, muchachos. Y vamos a, pues no sé, a romper el gabinete, ¿no? Pues total, sirve que vamos haciendo el tutorial. ¡Quítate eso! Esa animación la odio. Me pone nervioso. Siento que me quedo todo quieto. No me deja ni moverme. Por lo menos que te dejara mover. O sea, un ejemplo. Sale la animación, pero sigue el panel táctil para moverte. Pero no, se bloquea todo. Vale, vamos a vandalizar esto. Así que lo rompemos. Nice. Vale. Bueno, ya por lo menos ellos van a hacerse de otro lado la base, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchachos. Aquí hay una basecilla que le voy a dar por puerta. Pues total. Luego dan la sorpresa de que hay cosillas. A ver. Vale. No tiene ni horno. Vale que eso. A ver. Vale, está cutre. A ver, el gabinete. Bueno, un poquito de piedra para nuestra base. Porque, de hecho, hay que ampliarla. A ver, el del medio no tiene nada. El de hasta allá. Uy, aquí sí, farmeito. Vale, buenísima. Nice. Bueno, pues ya le dejo así, ¿no? Para que otra regrese y ya cierre su base el men. Vámonos. Miren, aquí hay otra base. ¿Cómo ven? Que es total, ¿no? Vamos a darle. Así que le voy a dar por puerta. No sé. A ver si no tiene muchas. A ver. Echamos. A ver que nos sale. A ver si nos sale igual que la otra. Que nos dé farmeito. Uy, tiene más puertas esta. Bueno, esta sí ha de tener este horno, ¿no? Ya nada más llego y les doy. A ver. Uy, tiene otra puerta. Bueno. Lo bueno es que me dieron las 10 hoy de regalo. O sea que por eso estábamos de sobra. Pero ahorita que regresemos a la base. Pues ya traemos un poquito de... Bueno, va a haber material ya quemándose. Y yo traigo ahorita más farmeito, miren. A ver, rompemos esto rápido. Por cualquier cosa, ¿no? Bueno, vaya a espaldear. Uy, miren, tiene metal. Hijo de su madre. Nada más que ya... Tienes que hacer discos porque ya no tengo espacio. A ver, ¿dónde están? ¿Están acá? Vale, hacemos discos. Y liberamos espacio. Esto lo ponemos para acá. A ver, ahora sí. Agarramos el metal, que es... Unas menas aquí, a ver. Vale, miren, aquí hay más sulfurito. Genial. Ahorita vamos a llegar. Igual ponemos a trabajar los hornos con sulfuro ya. Y traemos metal para que siga mejorando la base. Vale, aquí ya no hay nada. Hay que reventar esto. Hay que ver si tiene Spear el gabinete. Porque ese nos viene bien para irnos aprendiendo cosas. A ver, vamos a chequear. Spear, vale, tiene piedrita. Algo de gasolina. No, 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 no tiene Spear. A ver, vamos a ver qué nos llevamos. Algo de piedra. Bueno, pues voy a llevarme lo más esencial. A ver, voy a ver qué puedo ir crafteando entonces. O tirando. Vale, vamos a la base. Uy, ahí va alguien, ¿eh? Hola, brother. Yo voy a lo mío, carnal. Ahorita no quiero pepear. Vale, vamos a la base a guardar todo esto, muchachos. Dejamos los hornos. Ahí viene ese men siguiéndome. Me quiere matar. ¡Corre! No manches, no puedo morir, chavos, ¿eh? Porque sí traigo cosillas. Y no me va a echar a perder todos mis raideos. Mis raideos épicos. Pero bueno. Ahora sí, esto que traigo para mí es bueno. Es valioso. Ya no es tiempo que todavía le invertimos. Entonces, me gustaría que este loot llegara a la base, a los hornos. Porque es lo que me interesa, el farmeito. Y vamos en friega loca. Así. ¡Ya no empiecen con estas cosas! Oye, es que esto que metieron es absurdo, por Dios. ¿Quién quiere ver esas cosas? Vale. Corre. Vamos. Te voy a atorar, ¿eh? Veremos llegando. Estamos ya a una base. A la base de los vecinos, por cierto. Ya la bajaron a piedrita, miren. Porque le están metiendo metal, ¿eh? Vale, vamos llegando. Y nos bajamos así en chinga loca. ¡A, muévete! ¡Sube salvaje! ¡Uy! Te lo pizcaste. ¡Toma! ¡Toma salvaje! Ahí está. Tenemos SMG, chicos. Nos trajeron SMG. ¡Hola! Muérete ya, carnal. Deja de bailar. Si no, si vas a morir. Vale, SMG. No cabe. Tiremos cosas. Madera. ¡Tira! Tire esto. Vale, SMG. Además, no me interesa. Son balas, pero bueno, ahorita las vamos a hacer. Vamos, ahorita salimos rápido. Vamos a guardar esto. Uy, pasos. Ahí viene gente. Vale, que eso no me lo creo. Rápido, rápido. Hay que guardar esto. ¡Frega loca! Pum, 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 pum. Rápido, rápido, rápido. Nice. Y suelto aquí la SMG en el suelo. Ahorita no es que no tengo espacio en la base. Eso también es el problema. Vino vamos a tirar esto. ¿Por qué quiero salir? Pues tampoco si me mata. No quiero regalar mi loot porque es mi raideo. Como es SMG, igual y no más traía balas y su armadura. Pero aún así, ahorita es algo. Ya lo interesante fue que ya sacamos el SMG. Me la trajo prácticamente. Vale, tiramos esto. Ahora sí. Ya, ¿no? Voy curando lo que voy saliendo. Vale, ahí hay uno afuera. ¡Hijo de su madre! Ven para acá. ¡Ratón! ¡Ratón! Y bueno amigos, por acá iremos dejando este video. Como sea, la verdad, pues creo que vamos bien. Ya tenemos bastante material para raidear. Y también, bueno, nos trajeron la SMG. Que fue una muy buena oportunidad que hayamos matado a ese men que vino a querernos matar. Porque si nos mataba, si nos la liaba. Pero afortunadamente logramos eliminarlo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos van los siguientes capítulos. Y como siempre les digo, ¡un saludito! Y hasta luego. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau! ¡Saludos amigos! ¡Un saludazo! Pronto un nuevo capítulo de Sunset Forest. ¡Saludazos!